Pedro Sánchez Aclamado por unas 8.000 personas, Pedro Sánchez cerraba así el 39º Congreso Federal Socialista, erigiéndose en la esperanza de los indignados y tendiendo la mano a las fuerzas del cambio. Gracias, gracias de corazón. Voy a trabajar sin descanso porque hay una mayoría parlamentaria alternativa que acabe con esta etapa negra de gobierno del Partido Popular. Con los 48 miembros de la nueva ejecutiva a su espalda, una dirección de fieles que ha logrado un apoyo del 70,5%, Sánchez se ha mostrado convencido del proceso vivido por su partido. Hoy, compañeros y compañeras, hemos puesto al PSOE rumbo a la Moncloa. Para ello, aspira a recuperar el voto de izquierdas absorbido por Podemos, el de los indignados del 15M. Les quiero decir a todos ellos y a todas ellas que esa demanda de regeneración aún insatisfecha pronto va a llegar. Que los socialistas vamos a remangarnos, vamos a trabajar unidos con ellos. Durante casi una hora de discurso, Sánchez también ha asumido el carácter plurinacional del Estado. España no es anticatalana. España es plural y diversa, España es progresista, España es solidaria y España quiere a Cataluña. Digámoslo alto y claro, España quiere a Cataluña. El 70% de respaldo con el que Sánchez ha sacado adelante la ejecutiva y el resto de órganos y el voto en blanco que le han concedido a sus críticos refleja las manos libres que le han dejado a los varones para articular el nuevo organigrama socialista. Una dirección que Sánchez ha conformado a su medida y sin espacio para las candidaturas rivales, a excepción de Pachi López.